Para nuestras deliciosas sopa y pillas pasadas, vamos a necesitar medio kilo de harina, 500 gramos. Una cucharada rasa de sal, 5 gramos aproximadamente. Y lo esparcimos por los lados. Hacemos un espacio aquí al medio y colocamos una cucharada de levadura instantánea. Tres cucharadas de aceite, del que tú tengas. Aquí vamos a agregar el zapallo cocido. Estos son 200 gramos de zapallo cocido sin sal. Acá yo tengo agua de la cocción del zapallo. Está tibia. Vamos a ir agregando de a poquito hasta integrar toda nuestra masa. Con las manos bien limpias, vamos a ir mezclando el zapallito, la harina, hasta formar nuestra masa. Ya tengo formada mi masita. Miren, ven, está súper blandita. Y les quiero contar que yo no ocupé toda la cantidad de agua de la cocción de los zapallos. Aquí yo posee 200 gramos, pero miren, me sobró. Tienen que ir midiendo eso para que no les quede muy aguayenta su masa. Ahora vamos a sobar. Yo lo voy a hacer aquí mismo, así un poquito nomás, hasta que quede lisita la masa. Una vez que ya está lista tu masa, la dejas en forma de bolito. Le pones una bolsa limpiecita, por supuesto. Y la dejas tapada por unos 45 minutos para que doble la cantidad de volumen. Mientras dejamos liudar nuestra masa, vamos a hacer el jugo de estas deliciosas sopa y pillas pasadas. Vamos a colocar un pan de shankaka. Son 200 gramos aproximadamente. Vamos a colocar cáscaras de limón y cáscaras de naranja. Canela en rama un poco. Y algunos clavos de olor. Y agua. Este es un litro aproximadamente. Vamos a dejar un poquito de agua para disolver nuestra maicena. Aquí son 20 gramos de maicena. Una cucharada grande para disolverla. Y dejamos que se disuelva nuestra shankaka acá y regresamos. Se disolvió la shankaka, ahora vamos a agregarle la maicena. Como les decía, aquí yo tengo 20 gramos de maicena. Y le vamos a agregar un poquito de agua helada, fría. Y vamos a disolver bien esto. Tiene agua helada, recuerden. Y vamos a dejar cocinar hasta que espese. Son como unos 5 a 7 minutos más. Y ya está listo nuestro jugo para nuestras deliciosas sopa y pillas pasadas. Ya está liuda nuestra masa. Ahora vamos a formar nuestras sopa y pillas. Vamos a ir formando de a poco. Vamos a poner un poquito de harina abajo de nuestra mesa. Y vamos a ir usleando. El gruesor de su masa la van a poner ustedes. Yo lo voy a hacer término mediano. Y con un vaso o un cortador vamos a ir cortando nuestra sopa y pillas. Y vamos colocándolos así. Hasta tener suficiente para empezar a freír. Y en este momento empiecen a calentar su aceite. Aquí tenemos aceite ya bien caliente. Vamos a agregarle una bolita de masa para saber. Cuando ella suba hacia arriba, entonces ya podemos poner nuestras sopa y pillas. Ya está bien. Y vamos a ir agregando nuestras sopa y pillas. Aquí están. Vamos a hacerle un hoyito aquí al medio. Y vamos colocándolas. Y cuando ya suban, las damos vuelta. Ahora las vamos a girar para que se doren por el otro lado. Y ahora ya estando listas, vamos a ir retirándolas. Y volvemos a colocar otra lanchada de sopa y pillas. Si te está gustando este video, te invito a suscribirte a mi canal que es gratis. Regálame un me gusta, compártelo y así me estarás apoyando para poder hacer más videos. Ya salieron todas nuestras sopa y pillas, ven. Quedan hermosas. Y ahora vamos a agregar aquí en nuestro jugo, hirviendo, algunas sopa y pillas. Y aquí ustedes las van hundiendo y las dejamos que se pasen por unos 5 minutos. Y a disfrutar esta delicia de sopa y pillas pasadas. Pasadas. Por supuesto, que a mi estilo de Fanny cocina. Bien, hemos terminado esta exquisita preparación. Miren, quiero mostrarles. Como quedan. Exquisitas, blanditas, miren, muy esponjosas. Ahora vamos a probar esta delicia de invierno. Está exquisito. Miren, un jugo maravilloso. Así que disfruta esta rica preparación. Sígueme en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bendiciones. Chao.